¡Hola, hola! Hola y bienvenidos a Roman 6 on the road Hoy vamos a ver tortas en wok y en totos Y también tips de decoración Así que vamos Así me recibe Totos Qué lindo, miren chicas, para ustedes Me lo mejor, es chocolate Yo pensaba que era de artificial O de verdad, para Pero no, es de artificial, me gusta con doracito Otro está a 19.90 Y para los precios el 12 de mayo Qué lindo, oye, miren esto Cuidado, qué bonito Por mi corazón Son, mirad, los fondant y encima sus... Están más elásticas, más elásticas. Es un ropecabezas, qué cosa, es un verano en ropecabezas. Qué linda, ¿y cuánto está? ¿25,90? Un poco Carolina, creo, por la cantidad. En una familia es mínimo cuatro. Pues sí, pero es solamente para la campaña, o sea, coloca. Pero mi mamá siempre comparte cosas. ¡Ay, qué buena! Mira que encontramos las alfajores. ¡Alfajores! ¡Qué linda, qué linda, qué linda! ¿Cuánto está? 11,90. Ah, no, esos son de panaditas. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están? 14,90. Ah, 14,90 y 16. Y para levantar, levantar el regalito. Para levantar el regalito, el lazo, mira, que se parezca a este. Qué linda. ¡Ay, mira, qué linda! Mira las tazas. Son chocolates, mira bomboncitos. Mamá, es una palabra muy corta, para alguien tan grande. Oye, parecía costa. Parecía muy costosa. Ah, muy costosa. Una madre muy costosa. ¿Pintina de la venta ya? ¡Ay, qué linda acá! Pensé que era Halloween. Pero si no son para la madre, por eso mira de gatito. Torta temática de gatito. Pero no creo que a la mamá le guste. Esta sí, la de corazones que vimos. ¿Y estas son yuguitas? Ah, no, son bocadas. Chicas, lo que pensé mal. No, son bocadas. ¿Cuánto me valen? ¿Qué dijiste, yuguitas? Yuguitas fritas. Parecía bolitas, ¿no? ¿Cuánto estaba? 30, 50. Pero eso no, no. Pero eso es un poco duro también, ¿no? Para la mamá, porque... Pero déjala, déjala chumar. Chiquitas loca, me encuentro con un sinfín. Sinfín. ¡Ah, con un sinfín! Sinfín. Sinfín, pero maravilloso. Ojo, están más de 90. Ojo, piojo. Es un queque de plátano de toda la vida. Y me encantan los queques de plátano, ¿no? Ay, sí, qué rico. Sí, siempre se hace con los plátanos mosqueados. Mira, si ves a una mosca, pum, ahí pega ese plátano. Porque tú estás dando de adentro. Y tú te pides. No, y además, tú sabes que el mosquito se pega en la fruta que tiene más beneficios. Entre más dulce, o sea, entre comillas dulces, ¿no? Claro, tú dices, no, pero hay una mosca. No, pero tú te pides de adentro, chiquita. Mira, aquí es de limón. Pero ya la va, obviamente, también. Ah, ya, 9.90, como les dije. 9.90. Mira el tamaño. 1, 2, 2, 2 y medio. Qué que marmoleador. Mira, qué rico. Oye, este es bueno para juntarse con las tías. No, qué lindo. Tomarse un té, un tequillero. Un café cafetal también, ¿vale? Mira, es que sabrá hoy en día. Todo está 9.90. Está bien rico. Y 9.90 está muy bien y para la loquita. Y lo peor es con la lengua afuera. No, 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 de verdad. Está bien. Mira, lo que me dicen mini tortas, porque ya, míralo. ¿Cómo estará la economía que ya no es la torta grande? Es la mini torta. Antes no existía eso. Son las nuevas tendencias. Mira, cuando te apoya mi mano, no te pasen. 27.90. ¿Y tú tienes una buena mano? No, yo me lo acabo todo. Esta es mi porción. Esta es mi porción personal. ¿Cómo está? 7.90 de oferta. 7.90. Mira, mini tortas, tres pechos. Esta se me parece bien, porque las grandes están muy caras. Miren el tamaño. Esta es mi porción, como ustedes ya saben, chicas. Son mi bolosa. 7.90. También hay así, mira. Calva negra. ¿Qué está más? 7.90. Pero por la chiquita que la han echado encima. De chocolate, de chocolate ha subido. Ha subido, ha subido. Pero vamos a ver si... Ah, también hay grandes. Ah, pero también hay grandes. Tampoco uno digo que no hay grandes. Este es el doble. 65.90. Esta moca grande, grandísima. Para que le guste la moca de chocolate. Ay, mira. Este es de coco. Esta que linda. Torta, tres leches, coco mediano. Ah, mira. Lo han tirado de su poquito. Por eso es de coco. Este es de tres leches, vainilla, grandes. Mira, el rulo no solamente está de moda en la sandalia. También en la torta. En la torta. De tu rulo de chocolate. Ay, pero que variedad. Que variedad. Y esta es un de 4.90. Esto es así. Es como su pece de Simón Fajores. Cuatro pisos. ¿Cómo se llama de arriba? Este... ¿Merengue? MSC. Merengue. ¿Qué se llama? Bruce. 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 ¿Qué se llama? Es de 49.90. Parece que a la mamá siempre le gusta un dulcecito al final del almuerzo. Ay, siempre. Oye, mira, esta caja es tan grande, pero no nos toca para esta chica. Y ya no alcanzó. Es que es alta. Que se ve acabado. ¿Esta cuánto está? Está 54.90. Ese se llama souffle de fresa. Ay, mira, está en forma de corazón. El color sí que no me gusta mucho porque es moradito, es torta berries. Torta berries, 59 a la venta. Me hacen acotar a la Hacorberry. Pero que ven, es que yo también me hago para atrás. Oye, miren lo que pasa. A mí me encanta realmente, ¿sabes qué? Lo que es blanca flor, me encanta, pero la que es loca, la que me aloca es realmente emolitaria. Soy anti-emolitaria. Sobre todo de la torta de chocolate. Y mira, tiene de chocolate, tiene de vainilla, tiene de naranja. Y mira, que me encanta realmente, tiene de chocolate, porque aparte no puedes tirar de sauce. Y sale esponjoso, ¿no? Un coco rallado. Ah, sale bien esponjoso. Realmente sale bien esponjoso. Parece de tienda. Y si te compran dos, entran en el molde ese de kilos, obviamente, porque si acá es medio, medio un kilo. Qué rico, qué amable. ¿Y cuánto está? Está 8.50. Y este, mira, este es un panquete de blanca flor que está 12.50, pero yo piste lo mejor de este. Agarro mi harina, mi huevo, mi vainilla y yo salgo. Sí, sale mejor, sale mejor. Pero torta de chocolate, sí, agarra dos, agarra dos. Si quedas locas, ahora me ponzo en warm, warm con B doble. Esos objetos que vimos, mira, por ejemplo, en TOTUS estaba 1.90, acá está 13.50. Y ustedes saben que presupuesto su planeamiento. Este es de vainilla. A la verdad se ven más húmedas. Húmedas, sí. Oye, esto es lo que me ha gustado, que tiene un plus. Mira, la he bañado de fosh y la he puesto encima de lentejitas. Por lo que veo no es M&M, por lo que veo va a parecer Chin Chin. Bueno, está bien, sigamos. Todo vale, todo vale. ¿Pero tú? ¿Qué varía es la? Ahora vemos las otras chiquitas. Miren, este chiquito es de maracuilla, por lo que veo está 57.90. Por lo que veis, ¿no? ¿Qué? 57.90. ¿Qué? 57.90. Vayan sacando pluma, vayan viendo también lo que vemos en otra tienda. Depende de ustedes, chicas. Para todas hay. Esa torta red velvet, 49.90. ¿Cuál? Ahí está. Sí. Esa 49.90. La de pistachos, la que estáis viendo primero. Tiene un poco de verdecita, porque el pistachos es así. Pero por lo que veo está media verdecita, porque la han puesto este colorante. Así que tiene 9.90, porque ya se ve postre, chiquita. También la de abajo. Uy, mira qué rica, se ve torta trufada. 66.90. Lo que veo acá que hay mucha decoración. Mira, también es una buena idea lo que acabas de decir. Te acabas de dar cuenta, mira. Ya, hay que copiarnos la decoración. Exacto, chicas. Esa decoración y miren esta, ¿verdad? Claro, las premezclas que ustedes ya saben, la agregan, miren, mermelada, chantilly, y esa es así la decoración. No, y ese es como se llama, cáscaro, ¿no? Cáscaro, cáscaro. Qué rico. O sea, Wold nos da ideas de decoración. Gracias, Wold por tu decoración, bien lindo. Mira, esta es una cucuruchos. Ah, mira qué rica. Esta está bonita. Y la decoración de tu torta. Qué rica, porque esas cositas son este... Estas cosas son este... ¿Cómo se llama? Cucurucho, pues. No, maní. Ay, ay, ay. Es de maní o puede ser también de almendras. Yo no. Sí. No. Esta es la sección a usted, no lo puedo. Ya vienen por la mitad, chicas locas. Y por lo que veo también hay envases a la mitad. ¿Cuánto está? ¿Cuánto me vale? 30, 90. Este no se hubo, pero es de Arniple. Acá también ha llegado... De la sección. ¿Qué les parece chequear la casa? 30, 90. Me parece... Pero hay que enfocarnos en la decoración. Es la decoración chica. Es la decoración chica. Es la decoración chica. Es la decoración chica. Ahí está. Está muy rico. Se ve generoso el relleno. Está generoso. Mira qué palabras estoy usando. Ya como. ¿Qué palabras estoy utilizando? Generoso. Está generoso. Lo que me parece a mí o loco es este. ¿Qué es esto? Es una tortela de chocolate, pero yo parece que solamente le han puesto pudín de chocolate y de vainilla. No, no chequea. No puede. Cuarto, ayúdame a la venta. Esto es como gelatinas. Mosaicos. Es de vainilla y durazno. Y otro que es de uvas. De uvas verdes. Sigamos viendo. Miren qué lindo ese pionón, ¿no? Como ajar blanco. 37, 90. Me parece bien porque, miren, como es larguito, saco muchas tajadas. Como 20, me suenan ahí. Y si quiero 40, la corta es la mitad y me salen 40. Un poco cariño me gusta. Mira esta. Este es un root cake, dulce pasión. Que tiene pasas, ears, unas cuantas castañas me la han puesto. Aquí chequeé la decoración. Es muy chiquito. Mira esta decoración. Por lo que veo... ¿Cómo se llama ese chocolate? Este... Triángulo. Triángulo. Mira, por lo que veo, le han hecho una rondeada. Le han puesto encima sus lentejitas, 52, 90. No es tan grande, es un tamaño mediano, chiquillas locas. Por lo que veo medio kilo. Medio kilo de cake que le han puesto. Mira, ¿cómo se llama esto? ¿Tú también comes? Araña Peppa. Araña Peppa. Todos los nombres me los sé. Mira, tiene doña Peppa, marshmallows. ¿Cuánto está? Echinchin. 52, 90. Exacto. Miren acá. Ay, el paya de limón a mí que me encanta. Pero este no creo. 53, 90. Y le dejo a la esquina que es... Torto de lúcuma. Torto de lúcuma. Chocolate. 34, 90. Chequen la deco, chequen la deco. Chicas, yo ahorita estoy saboreando todas. Realmente ya me llené, así que voy a tomar un vaso de agua. Chequedas locas, seguimos en Muon. Hemos visto las tres mezclas. Hay otras marcas acá de Winters. Winters de toda la vida. Me acuerdo de mi Cocoa Winters. Con eso me mando mis marcenos de chocolate. Bien rico de sal. Winters de Brownie, premezcla de 10,90. Me parece un rico excelente. También tiene miro su torta de chocolate. Su torta de chocolate. ¿De cuánto es? Ah, me defino también. Sí, me da altura también. Por lo que veo le va bien porque ya hay pocas. ¿Cuánto está? 11,90. Después de la misma marca, Wonga, Cuisine & Pearl. ¿Esto viene más? Ah, con razón. Mira, 810,90. Está buen precio. Está buen precio. Está buen precio. Lo bueno es que solamente se agrega huevo, agua, aceite. Y mucho amor. Ah, sí. Esa es la poética. Exacto. Mira, y esta de bañina. También 800 gramos, 10,90. Está más barata. Más barata que la de más marcas porque es de la misma casa. Pues sí, de Wong. Es una de Woska, pero como más gusta también chicas locas. Que podemos hacer nuestras propias. Por ropias. Nuestras propias tortas. ¿Han visto? Como habíamos dicho para la Fremes, que ahora hace un rato, esta es para la decoración. Es un Fosh de la marca Vaso Velarde. ¿Cuánto está? ¿Cuánto me cuesta? 5,20. Uh, arribita le echamos y le ponemos, mira, estos polvitos. Qué lindo de 12 ritos de toda la vida. ¿Cuánto está? Mira, 7,99. Está un poco elevado el precio, pero te puedes ir a tu mercado donde viene a Granel. De la esquina a Granel. Puedes, por favor, 100 gramos. De repente te salen los aves. Excelente, te salen. Pero miren, ideas. Ideas. Les estamos dando ideas. Si no puedes, si no quieres comprarte el Fosh de Vaso Velarde. También, mira, hay marcas, por ejemplo, de Winter, que te venden. La cobertura. La cobertura. La cobertura. ¿Qué te parece? Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete pegas más, gracias al sol. Si quedas locas hay que cuidarse con ese bloqueador. Primero te he encontrado mi bonus track para si te quedas locas. Miren, esto es lo que hemos dicho siempre en decoración, la regla de tres. Qué lindo que está. Esto es que no es el precio. Debe ser igual. De 9,90 a 25,89. Miren qué tal. 25,89 y para tres espejos me parecen lindos, me parecen rectos. Lo puedes poner quizás en un extremo del baño. De cuatro también, en una esquina. Mira, este modelo también. De la entrada. Este modelo. Ojo que este es nuestro bonus track. ¿El bonus track? Ahora que sí, 20,89. ¿Qué te parece esta? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Mal ejemplo, pero bueno, hay un ejemplo. Ahorita le vamos a poner el verdadero ejemplo. Ahora, choquillas para ustedes. Y en este también hay dos. Si es un tercero, le pones un agregado. Esto está 12 soles. ¿Dos? ¿12 soles? Me parece linda. Mira, y si no te gusta este color plomo, puedes pintarlo con el color que tú desees. Sellas el espejo, lo tapas y con un spray. Pero mira, abajo es otro color también. Mira qué lindo este precio en plato. Qué lindo cuánto está? 20, 29. Me parece bonito. Mira qué diferencia. Tiene un detalle dorado. Es el plus. Mira acá también. Esta es otra textura. Yo también si no te gusta el plomo, lo podemos pintar, chiquillas, locos. No hay problema. Ay no, mira, has. Esa que tenía hace primera, estaba a 16 soles. Oh. Mira, voy a chequear. Tiene acá el precio. Ah, sí. Este es 16. Y este negro es el 26. Miren, en segundos ha bajado de precio. Ya que estoy acá, todo baja de precio. Me gusta 16. ¿16 soles te indivinen 3? Sí. 1,000, 8. Oh, no sé si. ¿Cómo lo que vas a dar? 1,000, 8. Wow, qué ricos postres hemos visto hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Y no te olvides que el éxito es la familia niña. Bye, ya los bendiga.